Hoy, 12 de agosto, conmemoramos el Día Internacional de la Juventud. Nuestros entornos educativos aportan cambios significativos en el liderazgo y la democracia escolar. Construyendo bases sólidas para la formación y participación ciudadana de todos los jóvenes de nuestro territorio. La juventud en Yarumal es comprometida, entregada y dedicada. Y busca en cada sonrisa la esperanza y el futuro para su gente. Integrando nuevas generaciones juveniles que consolidan procesos con incidencia social, educativa, democrática y cultural. Y este es el día para recordar que los jóvenes de Yarumal y el mundo estamos unidos en pro de un mejor país. En Yarumal, nosotros los jóvenes nos unimos por un mejor territorio, visibilizando las habilidades y competencias de las nuevas generaciones, tejiendo la transformación del territorio. Los jóvenes somos el presente y el futuro de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!